A la cancha de fútbol de Ciudad de Lapisbatón ha sido trasladado el torneo de fútbol categoría abierta que se jugaba en la cancha del barrio Los Álamos. Tengo un torneo que comencé en el barrio Cancha de Los Álamos, pero por situaciones de la cancha y eso, pues traslado el campeonato directamente a la Ciudad de Lapisbatón. De igual manera, pues tengo los 14 equipos ahorita que en el torneo. De igual manera, estoy todavía ofertando para poder ingresar más equipos dentro de él. De igual manera, cualquier cosa, están interesados, pues se pueden acercar aquí a la cancha o si no a la dirección del barrio Ciudad de Lapisbatón, que es la calle 74-1441, con los teléfonos 310-568-4105, el cual se pueden acercar a recibir las planillas. Sus organizadores han informado sobre el proceso de inscripción que aún hay abierto para este campeonato. La categoría es categoría abierta. No incide, pues, veterano, nada de eso, porque ya que se va a hacer también el torneo de veteranos, pues la parte ya, entonces, solamente categoría abierta, el que tengo ahorita acá en la Ciudad de Lapisbatón. Se espera una amplia participación para este torneo que busca reunir lo mejor del fútbol de la Comuna 3 de la Ciudad. Gracias. 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 Gracias.